Hola amigos y amigas de YouTube, yo soy Oscar Neira. Bueno, en esta ocasión este video es porque el video pasado estuve algo disgustado, un poco molesto, porque la actualización que había hecho nuestra queridísima amiga DJI, nos actualizó la DJI Fly 1.6.4 y cada que hay una actualización, pues de una u otra manera siempre nos van a incomodar. Bueno, cuando ellos sacan un aparato nuevo, entonces los aparaticos que ya están con un tiempo de uso, ya van perdiendo algunas cualidades, entonces a nosotros los usuarios nos toca inventarnos a ver cómo hacemos para que nuestros aparaticos no pierdan cualidades, entonces pues yo todavía ni siquiera tengo un año con el DJI Mini SE y pues ya han sido varias las actualizaciones que DJI ha hecho a la aplicación. Pero bueno, en esta ocasión se hizo la actualización y me quedé sin el Quick Chop y yo lo utilizo mucho. Entonces por eso fue la queja que hice en el video pasado. La aplicación DJI Fly, yo la desinstalé y la volví a instalar, pero no directamente de la página de DJI, no. Busqué la APK en otra página diferente y la descargué de ahí. Y voilà, volvió y me apareció el Quick Chop, que no lo tenía. Que con la última actualización que había hecho DJI, a mí se me había desaparecido de mi aplicación. Y aquí está ya funcionando. Ya lo he probado en varias ocasiones, está excelente. Pero lo hice con una aplicación que descargué, no directamente de la DJI. Descargué la APK de otro lado. Entonces, nada. Esta noche, en este momento ya estamos de noche, estamos en Marsella. Está haciendo mucho frío, hay mucha neblina. Y pues voy a ver si los invito a dar una vueltica por el pueblo, así sea, hasta el parque. Y bueno, ahora sí estoy contento porque tengo de nuevo mi Quick Chop. ¡Suscríbete al canal! 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 Mini SE, que ahora último pues ya colocaron muchas más redes wifi en el pueblo, casi no habían, ya colocaron en el parque la red wifi que todos conocemos que es gratuita a nivel nacional en todos los parques, cierto, y cuando la aeronave yo la dejo en la cancha, pues ahí al ladito está la antena wifi y ahí mismo ella, la aplicación me presenta de que tiene interferencia, pero bueno igual cuando ya despega y se va pues ya la cosa vuelve a la normalidad, así de que ahí les dejo la inquietud, diría yo que cada vez que hay una actualización siempre nos perjudicamos en algo, cierto, pero entonces que nos toca hacer, desinstalar y volver a instalar de nuevo, pero ya tocaría buscar como por medio de una APK fuera de la DJI, muchas gracias a todos, Dios nos bendiga siempre. Gracias.